¿Cuántos clips mide, de largo, cada animal de papel? Mide y ve completando la tabla. 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 Mueve los deslizadores sobre las rectas graduadas. Mide el largo y el alto de cada animal de papel y completa la tabla. Mide y ve completando la tabla. Mide y ve completando la tabla. La tabla muestra el largo y el alto de cada animal de papel. Fíjate bien y resuelve los retos propuestos. Mide y ve completando la tabla. Mide y ve completando la tabla.